¡Kiule chicos! ¿Cómo han estado? Hoy vamos a estrenar una escinta nueva y vamos a hacer unos eventitos que nos han estado esperando chicos Bien chicos, pues sean bienvenidos al canal, espero que les agrade la transmisión del día de hoy para los que vayan a ver esto en Youtube pues también espero que les agrade mucho pues vamos a rushearnos el evento mazmorra de la bruma, ¿vale? Y bien chicos, estrenando escena andamos de este lado vamos a empezar con el evento mazmorra de la bruma es sumamente fácil chicos, no hay pérdida para este circo el único asunto pues es más o menos tener una noción de qué es lo que se tiene que hacer y qué beneficios tenemos ¿no? Mira por ejemplo aquí dice completa la prueba, o sea con que la termines ya te dan 40 protogemas ¿no? Causa 30 reacciones de electrocargado entonces aquí el objetivo va a ser generar electrocargados lo más que podamos dice la turbulencia tras causar una reacción de electrocargado tu equipo obtendrá bonificaciones utilízalas para aumentar tu ventaja durante el combate o sea, ese es como el hit ¿no? Hacer electrocargados nos va a traer como ciertas ventajas vamos a ir al desafío y vamos a hacerlo llano ¿no? vamos a meter acá al padrotón de Nubilet vamos a meter aquí a este sacarosa al papazote de Zhongli y algo facilito ¿no? official para que no digan ah es que metes puro 5 estrellas te pasas de lanza así no puedes eres Zhongli dependiente un poquito un poquito sí un poquito sí sí soy Zhong sí soy pero aquí el chiste es saber usar a los personajes más o menos mira yo creo que la mayoría de los que la has hurrado haciendo este evento se van directo al desafío para allá y aquí el chiste pues es meterse a estas para desbloquear los sellos para que ese sello ya se vaya a abrir tunas entonces vamos a darle una friega acá sí por ejemplo en este caso que ya se fue es rapidito como que cada como que cada este sala es sumamente corta y sencilla ¿no? de hecho por ejemplo no tomamos esta burbuja que nos aumente el ataque pero yo no tengo tampoco mi bilete pero cuando lo probé estaba preparando la guía para para el personaje pero pues no no saca el personaje obviamente terminé ahorrando lo poco que tenía para para Furina y pues ya vieron por ahí va a andar el anda el videito entonces por ahí se los recomiendo mucho el de los lanzamientos la neta yo me divertí un chingo pero bueno vamos a ver acá la siguiente parte o sea si se dan cuenta aquí ya puedo yo empezar pero nada más tiene un sello entonces mejor nos venimos de este lado y el pinche nubilet ahí tiene ahí está como careciendo un poco de la vida ya saben cómo es esto del nubilet sus mecanismos pero pues necesita un curador sí o sí entonces pues bueno vamos a vamos a decirle que no hay bronca vamos a agarrar el de daño vamos a aplicar esto vamos a darles una una quemadita de nalgas a todos con esto y ya se acabó el show ya se acabó el show ahí está de hecho nos da como media hora para hacer toda la toda la prueba no hay bronca con ese sentido pues no hay no hay tanto problema mira ya hay dos sellos desbloqueados y el pobre nubilet pues como anda un poco le vamos a dar estos orbes de vida y vamos al siguiente vamos a hacer este asunto rápidamente vamos a intentar acelerarlo digo el chiste es poderlo lograr y ver qué personajes podemos usar para hacerlo un poco más fácil el evento vamos a darle tantito cariño a este lado en la definitiva vámonos ahí está a poco ya ya nada más era esa robotiza bien bueno pues para que ellos ya vieron nos quedamos cotorreando pero ya continuamos vale entonces vamos a darle es la última etapa esta etapa nos agarran siempre por la espalda con los calzones abajo y siempre le hacen al cuento por acá nos da tiempo de aplicar implementar una que otra gracia mira ya ha muerto el pajarito ya mira la comadre ya se puede ir a su casa desafío completado nuevo récord pero de tiempo gastado yo creo porque nada más si me la acabé ahí mira vamos a ir a la segunda parte bueno pues entonces ya estamos aquí en la parte del evento y ya terminamos con esta sección y vamos a cobrar estas deliciosas protogemas entonces ya regresamos de este lado y vamos por la segunda parte de volada ahora dice aquí en este lugar la línea defensiva de los enemigos es sólida y tenaz dice después de un personaje golpear a un enemigo con un ataque cargado ok este nos va a empujar un poquito más vas a hacer ataques cargados de hecho nos pide generar daño con 40 veces con ataques cargados vale entonces no quiere decir que hay cosas que equivalen a daño cargado no o sea no solamente con que hagas el daño cargado ahorita vamos a ver qué nos conviene o al menos para mí como yo lo he visto meter acá al señorito híjole aquí hay un problemito pues vamos a meter a Vene vamos a meter otra vez a Zhongli si soy Zhongli dependiente vamos a apuren y vamos a meter a la chulísima de Yanfei me encanta la jugabilidad de Yanfei me encanta o sea yo la tengo C6 y es una joya de verdad es una chulada vamos a ver esta parte y iniciamos ay nos prestan un changuito ay papacito mira por ejemplo aquí esta parte que genera el daño ya afloja obviamente el sombrerito y él va a estar haciendo daño o sea y ella su daño base pues es el cargado entonces ella nos va a servir mucho para hacer cumplir con el reto ¿no? el único que ha sufrido estragos aquí es el poder frenilet que no lo supe esquivar chido pero fuera de eso a toda madre entonces vamos todas cargadillos ni siquiera cargamos tanto la vida y nos vamos al siguiente punto ahora vamos a implementar la escudación ay mira que bonito amigo bien entonces aquí ya bailó las calmadas y nos vamos al que sigue muerto el amigo un poquito de curación no nos cae mal vámonos entonces vamos al mero bueno sabor ranchero de 100 comercial de los 90 ahí los tenemos por detrás a la espalda ah es este puñetón darle tantito cariño no nos cae mal no nos cae mal no nos cae mal es que me dio la impresión de que dio o sea, duró más tiempo dando vueltas a ese robot de lo normal, pero bueno, ya sabes, son eventos vamos para acá y bien, aquí ya vamos a cobrar de este lado 40 20 a toda madre, bien sabroso y vamos a la tercera, de hecho si son bastantes, ¿no? vamos a ver la que sigue, y aquí nos dice dice, los vientos gélidos que azotan a la zona, afilarán aún más la hoja de tu espada, ok tras causar una reacción de congelado yo creo que este es de los de los más, este, atareados pero vamos a intentarlo, mira, tenemos una furinilla tenemos acá me convence me convence no, vamos a poner este en primera instancia vamos a dejar a furinilla de este lado vamos a poner acá mi estimado, porque podemos por ejemplo, meter acá estos dos amigos para generar un poquito más pero se necesita un poquito más de soltura a lo mejor con charlotte podríamos intentarlo vamos a ver qué pasa, ¿no? aquí por ejemplo como es furinilla pues vamos a intentar aplicar la la acción aquí por ejemplo ya pasamos de esta sección y nos vamos a lanzar a la que sigue lo tienes que tener muy en claro para esta prueba si vas a meter a furina cómo vas a rotar y dónde tienes a los personajes en qué numeración o en qué sección del control para estarlo haciendo chido ya, ya me iba yo a meter ahí tú cómo no ahorita me van a meter una friega vamos a intentar mojar a pelo acá y meter acá mi estimadísima entonces ya metemos por ejemplo acá furinilla y metemos un poquito más de estate quieto, ¿no? ahí está mirad las cuchillas del chinquío ayudan un chingo madral y ya tenemos listo el paquete de las tres los tres sellos entonces vamos a aplicar también la misma vamos a meter tantito a chingquío de entrada nos tenemos por atrás son gandallitas ya sé vamos a meter a chingquío de entrada vamos a meter a chingquío de entrada a chingquío de entrada bien, entonces termina esta parte del evento y vamos a salir para cobrar bien, entonces ya aquí pasamos a la tercera ah, no, estamos en la tercera y vamos a cobrar mirad una, dos y la logramos la logramos vamos a la cuarta vale, pues entonces vamos a iniciar aquí la cuarta sección y dice bajo la delicada apariencia de un brote se esconde una poderosa energía más allá de lo imaginable después de que un personaje cause una reacción de florecimiento sobre florecimiento ok entonces bonificaciones significativas aprovecha el máximo de este efecto ok y dice que tenemos que generar florecimiento o sobre florecimiento con cierta frecuencia eso quiere decir que vamos a a meter en nuestra primera instancia a Baisu vamos a meter otra vez a Furinesca aquí cuqui cuqui es esencial vamos a empezar aquí vamos a entrarle vamos a implementar aquí tantito la hidro andas y vamos a implementar acá esto vamos a vamos a ni siquiera usamos el bono este de daño vamos al que sigue nos trasladamos ya sea la derecha o la izquierda cualquiera de las dos es buena si yo soy devoto a empezar el show con Shinkyu ya se fue ya terminó bueno vámonos vale vamos a empezar con esta sección mira aquí los tenemos a todos afiladitos listo se terminó esta etapa entonces vamos a empezar también con Shinkyu este circo nos caen por atrás ahí está usamos una definitiva para evitar el chisguetazo vamos a empezar vamos a empezar bien, entonces ya aquí cobramos 40, 20 y misión cumplida o sea, cumplimos la cuota de 30, y aquí dice en la siguiente sección, dice prueba germinativa dice, la infiltración de las plantas silvestres es inevitable son capaces incluso de destruir la más resistente de las defensas sin dejar rastro, dice, después de que un enemigo bajo el estado aceleración, bueno la decisión nomás hay que aplicar este dendro y electro chicos, para que no se aloquen, ahí les voy a dejar también una guía de la aplicación del elemento dendro, para que aprendan a usarlo correctamente, dice, reciba un ataque, dice, su resistencia a dendro y resistencia a electro disminuyen ok, esa que le va a pegar más sabrosón no dejes de debilitar a tus enemigos y arrasalos, vamos a ver que nos prestan, y mira, que tenemos en primera yo creo que si es inevitable aquí, este asunto eh, si es una neidita, es una buena cookie, y mira kirarita, es que es muy buena kirara, o sea y aceleración, y vámonos se acabó el show y vámonos para el que sigue ya se muere, después que saque la definitiva para farolear vamos por el que sigue ok, ya nada más nos quedó un sello de esta etapa de este nivel, mejor dicho y vamos a acercarnos rápidamente ya acabó el martirio ahahahah ahahahah ya se fue el amigo y se fue el nivel dice reacciones de aceleración intensificación o propagación 255, es una barbaridad vamos a ver pedían 40 bueno ya cobramos las 40 y 20 protogemitas sabrosas, se agradecen y ya mira, nos quedan dos dice, prueba fervorosa, deja que las llamas de la ira fluyan en olas ascendentes hasta que la victoria sea tuya, dice después de causar una reacción de vaporización obtendrás bonificaciones bien vaporizados nada más que chingas esto que chinga, vamos a meter a en línea acá a Kazuha de este lado y a Bennett aquí vamos a empezar el circo con Kazuha porque nos va a juntar a todo el changarro y vamos a darles una quemadita y mira pum 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 vaporizados en corto y hasta que generamos la definitiva ya acabó ¿no? el circo nada más gaste la definitiva lo wey vamos a ver si podemos de este lado mejorar un poquito el ritmo la estrategia ya tenemos un poquito más de energía vamos a juntar a los amiguis y ya es un poquito más fácil mira ya creo que ya terminó si la definitiva de Kazuha es la onda y vamos a acercarnos tantito de este lado vamos a empezar con si con Kazuha para juntar y vamos a meter un Bennett adiós la morra mira y esto más que nada yo creo que fue gracias a la definitiva de Xiangling ahora aquí vamos a implementar de nuevo la misma pero recordamos que nos aparecen por detrás apurizándome ahí ya se sentó el amigo vamos a ver cuántos hicimos 70 apurizados vamos a ver cuántos nos pedía 30 creo y a ver aquí 20 hicimos 70 bien desde aquí vamos a cobrar entonces 40 y 20 ya son un chingadazo ya está ahí ya vamos a la última esta hasta tiene animación el sello este da mieguito vamos a ver de qué se trata dice en esta última prueba no hay truco que valga ármate determinación y derrota directamente al enemigo para completar la prueba airosamente aquí no hay bonos aquí no hay nada lo que agarres es bueno y te dan a todos pues mira yo creo que Nubiled es una loquera es una loquera este güey para juntar los enemigos yo yo doy mi voto aquí podemos meter una es que sabes que aquí por ejemplo no nos prestan vamos a tener escudos y vamos podemos generar este pues podemos brincarnos un poco lo de los escudos pero una buena naidilla nos puede caer muy bien y para no perderle el ritmo a los a la hiperfloración podríamos meter también acá official vamos a vamos a empezar así muy a mi ojo de buen cubero ya ven como soy alocado y vamos a ver cómo nos vamos a ver cómo nos va vamos a empezar acá juntando la bandita y ya se fueron vamos vamos a empezar ahora con ella yo creo y después nos pasamos a Kazuhillo ándale se acabó este este show y es que pues este tipo de eventos yo creo que también es a cómo te vayas acomodando con los personajes y te acomodaste más con unos con otros pues ya le vas jalando ahí un poquito a tus preferencias como es este el caso aquí por ejemplo me le dieron un buen bajón al el buen Kazuhi pero bueno nada de que nos vayan a matar así como que ay ya valimos madre ya murió ya ya iba a sacar yo la definitiva de Kazuhi otra vez a desperdiciarla por baboso a ver ya tenemos vida si por baboso si por baboso si la neta para que les digo que no si si mira aquí ya terminó el circo y dice salir del dominio mira entonces ya aquí llegamos y vamos a cobrar el el circo show la verdad es que me divertí mucho haciendo el evento como está y pues ya está listo para rushearse chicos así que pues no pierdan la oportunidad de rushearse ustedes mismos y a ver si pues jalamos un poquito para mañana a ver si me da tiempo pero mientras espero que les haya agradado este y no olviden suscribirse chicos a los que están en youtube no olviden suscribirse síguenme acá en twitch y también les recuerdo que tenemos el canal el canal de whatsapp lo van a ver el enlace en la descripción de aquí del canal de youtube y también vamos o tenemos o tenemos el servidor de discos por si quieren acompañarnos como mi buen amigo Uri como está Uri saluda saludos saludos a todos saludos mis estimados saludos tío saludos a todos bueno pues entonces hasta aquí le vamos a dar y vamos a cotorrearnos yo creo que el día de mañana si bien se puede si no voy a estar editando y pues nos vemos en el próximo video chicos hasta pronto saludos